Buenos días aspirantes, en este video de Guerra Alianza vamos a mandar saludos a Alex, Carlos, Luis, Lucas, Gonzalo, Tich, Gerson y Susan Son los 8 primeros comentarios de mi canal, aspirante, y gracias por ser siempre los primeros En esta alianza que es Scarlet Agony, La Guerra, Oro, Potencia, 1821 y el grupo 2, aspirante A ver, está cargando un poco, aspirante Bueno, el conflicto que me tocó ha sido un poco fuerte, los personajes que tiene en esta guerra A ver, yo soy, mi camino de aquí siempre ha sido el 5 Entonces primero, antes de poner un personaje, como siempre les digo, hay que ver qué enemigos nos tocan en nuestro camino Para poder escoger un personaje de 5 estrellas, en esta oportunidad tenemos científicos, mutantes, subjefe, sentinela A ver, aspirantes, ahora sí, con todo esto, ya sé qué personajes puedo poner, para así no equivocarme y no gastar rumas En esta oportunidad voy a escoger a Spiderman, Medusa y Magic, aspirante Pero estaba en duda, porque como había científicos dije, puede ser Blade Pero al final, escogí esos 3, mis 3 campeones de 5 estrellas A ver, esperantes, continuemos entonces con la Guerra de Alianza A ver, yo soy el lado 5, ya les vuelvo a repetir Comencemos primero con un cósmico de 6 estrellas Entonces dije, a ver, el primer contricante del nodo es esa copa de poder, 50% más El indicado es un personaje que haga bloque de poderes El ideal es Magic, ¿no? Hay varios más personajes de 5 estrellas, ¿no? Que son, que también son bloque de poderes Acú me tocó un Groot, ¿no? Este, Kord, ¿no? De 6 estrellas Este personaje, más que nada, es muy bueno para defensa Por su regeneración, que no está duplicado, pero Y también se inmune a estruñimiento Pero en esta oportunidad Medusa es un buen personaje contra él Así que no estábamos dando golpes nada más Hasta 3, tiene copa de poder, como le dije, ¿viste? Pero su ataque 1 y ataque 2 No son tan complicados de, ¿no? Le puede esquivar Así que en esa parte no me preocupa, esperante Uy, acá me dio un golpe, me descuide Aquí, ¿no? Parada, no, ataque 2 Bloque de poderes Desde que ya le di el bloque de poder Le puede ser parada 2, 3 Golpe No, 2 barra 2 Y listo, aspirante solo Y se mueve Ok, esperante, ¿viste? Como pueden ver Fue muy sencillo derrotarlo Al contrincante A Kord, ¿no? No, a Kord que tiene, ¿no? A ver, esperante, continuemos A Groot A ver Aquí A ver Es un científico 7, 4 estrellas Transmite poderes y anticorrupciones Mejoras activas, ¿no? En este nod Acá dije Acá dije que le voy a poner Spire Si no me equivoco Si no me equivoco A ver Si, correctamente Mi gran Spire Que me ayudó mucho En lo que es en acto 5 En capítulo 4 y capítulo 5 Ya le mandé un video Ya lo vieron Acá me toca Electra Es un buen personaje Pero es como papel Muy frágil 2, 5 golpes Golpe 1, golpe 2, golpe 3 Ataque 1 Y listo Esperante Está derrotado Solo que si me quita Un poco ¿No? Me baja energía Eso es lo malo Pero bueno Sigamos Espérate Ahora me toca Con un místico De 4 estrellas Duplicado Bueno A ver A ver Que tiene En el nodo Ataque energético Resistencia energética El masoquismo Cada 7 segundos Un próximo de ventaja Eso es lo malo Complicado Dije Para hacerlo más rápido Voy de medusa Cualquier cosa Ataque 2 Lo puedo bloquear ¿No? Acá ataque 1 Ataque 2 A ver Uy Mefisto A ver Mefisto No es tan difícil Con que no te toque En el ataque 1 En el ataque 2 De Mefisto No pasa nada Acá mi limbo Como siempre Activando Esquivando 1, 2, 3 Me alejo ¿No? La destreza Igual aquí Me alejo Una parada A ver Listo 1, 2, 3 Lo que poder Ya está Ya está Ya estás hecho Mefisto 1, 2 Me alejo Me alejo A ver Me alejo Regeneración De Mefisto 1, 2, 3 4 Golpe 2 Lo que poder es Ya estás hecho Me alejo Me alejo Destreza Parada 1, 2, 3 4 5 Me alejo Me alejo Uno más Como pueden haberse activado Me puede dar su ataque 1 Esquivo Parada Golpe 1, 2, 3 4 Y listo Cuatro Aspirantes Con el ataque 2 De mi gran Magic Continuemos Aspirantes A ver Listo Ya Aquí Aspirantes Este Me toca Con uno De seis Estrellas Como pueden ver Aquí Antes Ya se tenía que esperar Porque ya había terminado Mi energía Entonces Dentro de un rato Me volví a conectar Porque tenía que quitar Mis compañeros Ambos lados De los nodos Yo no puedo jugar Nunca jueguen con un nodo Que esté Esté Habilitado Tienen que esperar A que mis compañeros ¿No? Lo quiten Aspirante Ya saben Porque con un nodo Aparte con uno Es un encuentro complicado Me toca uno De seis estrellas Daño Anticuración Y acopio de poder Entonces Dijo acá Si tiene que traer Acopio De ley Tengo que poner A magic Por su bloque Poderes Es un seis estrellas Esperante ¿Quién puede ser Seis estrellas? Ah no Acá escogí a Fire No escogí a Magic Ese es por ataque uno Que también hace Bloque de poder Pero No quita La barra Y despido Me tocó Bueno Este personaje De seis estrellas Es fácil Pero su acopio Es más complicado Nada más Acá le nudo Daño energético Que tiene Contrincante Golpe uno Dos Me alejo Tiene ataque eludido Por defecto Más la destreza Me ayuda mucho Aquí me dejé pegar Me confié Dos, tres golpes Cuatro golpes Me dio Dije si me hago dos más Estoy frito Me acopio Ya fue Golpe dos Ese siempre me ayuda Aspirante Acá parada Y listo Pero casi 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 me gana Así que Ahí tiene que ser Este Magic Pero no sé Por qué Puedo Para no me acuerdo Bueno Continuemos Aspirantes A ver De aquí Dije Por dónde voy A ver el nodo Del Nodo treinta y siete Justo En este nodo Les quiero explicar Aspirante Este nodo Siempre ponen A un personaje De cinco estrellas Tiene envenenamiento Tiene fuerza bruta Y su superataque Dos Mejorado Es Inbloqueable Aquí Aspirantes Este nodo Que me lo voy a repetir Es muy complicado Me tocó Cor Aspirante Más la mente He visto A varios aspirantes Que siempre Un core Para ellos Es muy difícil Aquí en este video Les voy a mostrar Qué tan difícil es Mira Como saben Tiene su escudo rocoso Y bueno Yo escogí Acá En sí Era para escoger Otro personaje Era para poner A Spiderman Pero acá A mí me confundí Lo puse a Medusa Pero Medusa También es un buen personaje Inbloqueable Hasta que uno Este El ataque uno Cor Y el ataque dos Son inbloqueables Hasta imparables Se ponen Miren Como pueden ver Imparable Inbloqueable A la vez Aquí tienes que Equivar Uno Dos Tres Estres Como pueden ver Aquí Golpe dos Y si está Aspirante Aturdimiento Aprovechemos Aturdimiento Pero como sabemos El ataque dos De cor Es imbloqueable Pero aquí El uno y el dos Siempre es imbloqueable Así que Para Para derrotar un corte Tienes que estar Tienes que mantener Fuera de distancia ¿No? Como yo Miren A eso me refiero Porque si están cerca Con su imparable Sin bloqueable Van a morir al toque Aquí Aquí Miren Dos golpes No hice parada Parada Una Dos Y el ataque dos Que es Aturdimiento Esperante Y con eso Derrote Esperante Hay que mantener La distancia Contra el cor Esperante Ojo Ojo Esperante Este es el Nodo Treinta y siete Siempre ponen Así un personaje Así como Cor Continuemos Entonces Esperante A ver Aquí Me dijeron Mis compañeros Que A sentinela Con Los sentinelas Son más fácil Derrotarlo Con un medusa O con un Spiderman Que yo tengo Mejor Estar Entonces dije Voy a esperar un rato Y justo me ganaron Entonces me dejaron Esa parte Nada más ¿No? Me dijeron Que como ya faltaba Poco Entonces Le tenía que dar Vida Más 300 Reactor Genético Y flexibilidad Y flexibilidad Eso es un poquito Bien complicado Y como le vuelvo a decir Spiderman Es uno de los mejores Personajes Para derrotar Sentinela Más que nada El ataque 2 A ver Esperante Sigamos Con el pinteo Como ya tenía 13% Entinela Dije acá Una parada Golpe 1 2 3 Y 4 Y uno más Aquí me confié Le faltaba una barra Dije Y como estos son Bien Bien Este Tienen bastante energía ¿No? Entonces No No me confié Pero bueno Al final No perdí Bajas Eso es lo importante No dar bajas ¿No? Porque si no Pierdes puntos Y a veces No puedes ganar Por eso Por morir Varias veces Es recomendable Revivir Acá dije ya Tengo dos energías Vamos contra Domino Esperante Pero Falta que quiten El lado derecho Que es un Spiderman ¿No? Como subjefe Entonces No puedo hacer nada Tengo que esperar ¿No? Y Ahí estábamos bien Nos faltaban Tres horas Como pueden ver Dejen todo dentro Dentro de una hora Y bueno Al final Ya estamos Esperante Con un buen Una buena ventaja Y les digo Que ya El próximo Guerra de Alianzas Ya se termina La temporada Ocho Esperantes Estamos ya en oro Uno Si no me equivoco Y bueno Esperante Eso es todo Más bien Esperante Este No se olviden Los Los cinco primeros ¿No? Comentarios ¿No? Se van a nombrar Acá Al comienzo De mi video Y no se olviden De darle Super like Esperante Que me ayudan Mucho Entonces Nos vemos Esperante Se cuidan Google Nos vemos Esperantes Bye bye Cuídense Buenos días Esperante En este video De Guerra Alianza Vamos a mandar Saludos Alex Carlos Luis Lucas Trabajos No se olviden